Muy bien, vamos a ir con lo que es el tema del día. Han denunciado a dos jugadores de la selección de rugby de Francia por supuesto abuso sexual aquí en la provincia de Mendoza. Lo que al parecer podría llegar a haber sido solamente un encuentro, ¿no? Con los pumas, ustedes recordarán el sábado que tuvieron aquí en el Malvinas Argentinas y habrían, bueno, obviamente quedando en eso nada más, en esa situación, en ese encuentro de juego. Bueno, lamentablemente tenemos que estar hablando de esto que se conoció. Una joven mendocina radicó una denuncia acusando a dos jugadores del seleccionado francés justamente de abuso sexual. ¿Esto habría sucedido en el hotel que estamos viendo en pantalla, en el hotel diplomático en el centro de la ciudad de Mendoza? Exactamente, el sábado por la noche, recordemos, el partido fue a las 4 de la tarde del sábado. Por la noche, los jugadores de Francia, al menos una parte de ellos, fueron a bailar. Varias fuentes refieren que el boliche que eligió esta parte de la delegación gala fue uno muy conocido, ubicado en el acceso sur, en la provincia de Mendoza, en el límite con el departamento Maipú. Mientras que los pumas habrían ido a bailar también a otro boliche, incluso que eso puede haber estado pensado para no cruzarse, es uno de los elementos que se están mencionando. Bueno, habría uno de ellos conocido a una joven en el boliche. Exactamente, que al parecer, esta es la información que se está manejando y lo tomamos con todo el cuidado que corresponde justamente por la investigación que se está llevando adelante, al parecer este jugador habría invitado a esta chica al hotel donde en ese momento y en esa habitación habría aparecido otro de ellos. Exactamente. Hay dos jugadores denunciados por abuso sexual con acceso carnal según datos extraoficiales. Hay que recordar que esto está bajo secreto de sumario porque un dato que se filtre puede hacer caer toda la prueba y que se caiga toda la prueba puede derrumbar la causa entera. Estos hombres habrían sido detenidos en la tarde de hoy, no lo termina de confirmar la justicia y de todos modos, lo conversábamos recién con Gisela, hay una delegación de la justicia local viajando hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro, porque ellos estaban por salir del país, lo decíamos, ¿no? Claro. Justamente a tener un encuentro con Uruguay. De hecho, vamos a repasar la imagen, si te parece, con lo que se sabe de la causa hasta este momento. Muchos datos confirmados, como que son dos los acusados, como que es una joven que hoy radicó la denuncia en una comisaría de El Gran Mendoza, pero lo que sabemos es esto, hay dos hipótesis sobre dónde habría ocurrido, como decía Gisela, hay una que es la más fuerte. Claro, que es la del hotel, ¿no? Que se habrían conocido en este boliche que mencionábamos recién, de allí la joven se habría ido con uno de los jugadores y en el hotel, en las situaciones, bueno, en la habitación habría aparecido otro jugador, estos dos, que obviamente caería la denuncia de esta joven. Bueno, ahí hay que decir que ellos son clave las cámaras de ese hotel, que se entiende que es el hotel donde se hospedaban los franceses, por supuesto que esto hay que determinarlo todavía, pero la delegación se hospedó en el Diplomatic, lo contaban los periodistas que estuvieron cubriendo su llegada al Diplomatic en la calle Belgrano. Dos, los acusados, esto está chequeadísimo, confirmado por la justicia, obviamente sábado a la noche es hablar de domingo a la madrugada, porque van a bailar ya pasadas las 12 de la noche, esperan traerlos a Mendoza, fueron detenidos hoy según nos contaban, pero claro, viaja esta delegación, podría haber una interpelación allá a los jugadores y que después accione la justicia local. Exacto, ¿quién estaría a cargo de la investigación? El fiscal de delitos sexuales Darío Nora, ¿quién estaría llevando adelante todo esto? Lo que recién decíamos, se estaban yendo a Uruguay, ¿no? Este partido el miércoles 10, disputarían justamente este partido con el seleccionado uruguayo, Los Teros, allí está, pero bueno, frente a esta situación de esta inminencia o de esta salida inminente, mejor dicho, de estos dos jugadores o de todo el seleccionado francés, bueno, se apela a esto, son interceptados ambos y bueno, allí estamos todos manejando esa información, ¿no? En esta delegación de la justicia que está viajando a Buenos Aires y qué va a pasar con ellos y lo van a traer aquí a Mendoza, cómo va a ser todo el movimiento y todos esos datos que, bueno, vamos muy cuidadosos manejándolos para no entorpecer justamente la investigación que se lleva adelante. Y si afecta la gira en términos deportivos, que no debería hacerlo, pero es una incógnita hasta ahora, lo decíamos. Viajaban a Uruguay a las 2 de la tarde del miércoles, horario raro para un partido que seguramente se metió después de ya armada la gira, es el encuentro contra Los Teros, la selección de rugby de Uruguay, miércoles 2 de la tarde. El sábado que viene, sábado 13, ya se tienen que enfrentar a los Pumas, otra vez, otro test match, pero en la cancha de Vélez, en el estadio de Vélez Arfield, en la Malfitani. Bueno, hoy todo eso tiene sobre sí un manto de duda. Claro. Habrá que ver cómo termina la investigación. Estás en el 7. Tu estás en el 7. Quiero tener laisha. T 그러면... ... ... ... ... Gracias.